hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina tejidos y amigos y en este caso vamos a repasar una de las técnicas que utilizamos mucho en nuestro canal que son las vueltas acortadas alemanas yo voy a repasar cómo realizarlas no el cálculo en realidad sino simplemente cómo hacer para que la vuelta cortada no se note tanto hay distintos tipos de vueltas acortadas tenemos las alemanas las japonesas tenemos la del punto envuelto tenemos también la de la técnica de la lazada y si no del hilo conector yo voy a ir mostrando cada una por separado en distintos vídeos así ustedes pueden elegir cuál técnica les parece más apropiada para su forma de tejer que es en realidad lo que yo tengo que hacer para que mi vuelta acortada se vea bien yo necesito primero que nada ajustar muy bien la tensión de mi lana y después yo voy a tener que ver cómo están acomodados mis puntos cuando yo trabajo con vueltas acortadas lo importante que cuando yo la realicé los puntos tienen que seguir acomodados de la misma manera aquí yo voy a tener que adaptar muy bien la vuelta cortada a mi técnica de tejido que es lo ideal generalmente más allá del ajuste de tensión yo tengo que practicar estas vueltas acortadas en muestras chiquititas antes de llevarlas a la prenda tengo que verificar de ser posible todas las técnicas de vueltas acortadas que hay y ver cuál de éstas se adapta a mi forma de tejer eso sería lo ideal tratar de encontrar cuál es la vuelta acortada que más se adapta a mi técnica de tejido y en la forma en la cual yo veo acomodados mis puntitos entonces en este caso y en este vídeo yo voy a mostrar cómo realizar las vueltas acortadas alemanas recuerden siempre ajusten muy bien la tensión y voy a comenzar a tejer de manera normal la vuelta cortada funciona en realidad para cualquier puntada pero aquí quiero que vean claramente cómo se va a notar y yo voy a tejer hasta dejarme cuatro puntitos antes de lo que sería el final de mi muestrita simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan que en este caso es como jersey derecho aquí ya me estoy acercando al final de mi tejido yo tengo que dejar cuatro dos y cuatro las vueltas acortadas lo que hacen en realidad es simular que yo llegue al final de mi tejido y voy a continuar tejiendo la siguiente hilera sin terminar de tejer todos los puntos me voy a ir dejando unos puntitos a cada lado aquí me dejo cuatro y giro vueltas acortadas alemanas me dicen que yo el primer punto no lo tengo que tejer nunca lo que tengo que hacer siempre es traer el hilo hacia adelante el punto no se teje pasa sin tejer a la aguja derecha y cuando yo estoy en mi aguja derecha lo que hago es reforzar esta tensión que les digo levanto el hilo hacia atrás y voy a tirar hasta formar una doble puntada o un nudo lo repito cuando yo giro mi tejido nunca tejo el primer punto primer punto pasa hacia mi aguja derecha y voy a tirar el hilo hacia atrás y voy a reforzar la tensión hasta ver una doble puntada lo que estoy haciendo al tironear mi hilo hacia atrás es evitar que me quede un hueco de punto a punto así es como funciona esta vuelta cortada alemana entonces tiro el hilo hacia atrás y voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos hasta dejarme nuevamente cuatro puntos antes de llegar al final porque acá estoy resolviendo el tema en la parte del revés quiero ver qué pasa cuando estoy en el otro lado entonces ajusto muy bien la tensión aquí tengo mi vuelta cortada sigo tejiendo el resto de los puntos de manera normal veo revés y lo adelante tejo el resto de los puntos de manera normal así hasta dejarme cuatro puntos antes de llegar al final aquí nuevamente me estoy acercando al final me voy a dejar cuatro dos cuatro tejo dos puntitos más finjo que llegue al final y voy a girar giro mi tejido estoy en el frente estoy viendo lo que sería el jersey derecho vuelta cortada nuevamente pero ahora estoy en el lado del frente que tenía que hacer vuelta cortada alemana primer punto nunca se teje entonces y lo va hacia adelante recuerden siempre ajustar la atención primer punto como no se teje pasa a mi aguja derecha y vuelvo a hacer lo mismo un ajuste de tensión entonces llevo mi hilo hacia atrás y tiro la puntada hasta ver un doble hilito o un nudo como ustedes le quieran decir lo acomodo otra vez hilo adelante punto nunca se teje pasa a la aguja al lado sin tejer y voy a tirar hacia atrás hasta ajustar la atención de mi muestrita siempre hago eso necesito ajustar la atención de este punto para evitar un huequito de puntada a puntada y ahora vuelvo a tejer el resto de los puntos de manera normal me voy a dejar en este caso dos puntitos para que ustedes los vean aquí en realidad yo puedo dejar la cantidad de puntos que yo desee ¿cómo me doy cuenta que tengo yo una vuelta cortada? yo aquí voy a tener un nudo o un hilo doble entonces eso es lo que yo estoy buscando esta es mi vuelta cortada anterior yo voy a tejer dejándome dos puntitos entonces tengo la vuelta cortada un punto más y ahí voy a realizar mi siguiente vuelta cortada quiero que vean en realidad que yo puedo hacer estas vueltas acortadas cada X cantidad de puntos que en realidad es cada cantidad de puntos que yo desee o que yo haya calculado con mi muestra 10 por 10 centímetros entonces tejo hasta dejarme la vuelta cortada y un puntito más aquí tengo mi vuelta cortada un puntito más voy a girar aquí gira mi tejido nuevamente tengo que hacer una vuelta cortada alemana aquí el primer punto nunca se teje hilo va hacia adelante primer punto pasa sin tejer a mi aguja derecha eso es lo que yo tengo que recordar aparte voy a tener que ajustar la tensión entonces el hilo va hacia atrás y tiro de la puntada hasta ver un doble hilito ahí recién yo puedo continuar entonces sigo tejiendo el resto de los puntos de manera normal donde voy a intentar ir a la última vuelta cortada que yo he realizado de este lado derecho aquí puede verse este nudo o esta doble puntada a ver si se nota entonces yo voy a tejer todo el resto de los puntos hasta dejarme dos puntitos o sea la vuelta cortada y un puntito más aquí voy a realizar otra vuelta cortada la vuelta cortada siempre cuenta como un punto sobre todo en lo que serían vueltas acortadas alemanas entonces tengo vuelta cortada más un punto son dos giro aquí poco a poco van a ver como mis agujas se van a empezar a inclinar ese es el efecto que estoy generando yo a través de estas vueltas acortadas entonces aquí como voy a realizar otras dos vueltas acortadas van a ver que mi aguja se va a inclinar muchísimo más entonces vuelta cortada hilo hacia adelante primer punto nunca se teje punto pasa sin tejer a mi aguja derecha ajusto mi tensión hilo hacia atrás y tiro ahí recién puedo comenzar a tejer y tejo todo el resto de los puntos de manera normal ahora yo me voy a dejar tres puntitos que sería vuelta cortada anterior que equivale a un punto y dejo dos puntitos más por eso les digo las vueltas acortadas nosotros las podemos hacer cada x cantidad de puntos que nosotros deseamos yo calculo la separación de las vueltas acortadas en relación a lo que es la muestra 10x10 entonces vuelta cortada dos puntitos más giro giro repito nuevamente primer punto nunca se teje punto pasa la aguja de al lado sin tejer ajusto mi tensión llevando mi hilo hacia atrás y tirando hasta ver un doble hilo o un nudo y ahí continúo tejiendo siempre de manera normal en realidad respetando la puntada voy a hacer lo mismo de este otro lado vuelta cortada dos puntitos más y ya cuando gire voy a empezar a cerrar estas vueltas acortadas giro aquí giro mi vuelta cortada todo vuelve a comenzar pero claramente ya puede verse como mis agujas se han inclinado cada vez más entonces primer punto nunca se teje hilo va hacia adelante punto a ver si se ve punto pasa sin tejer a la aguja derecha ajusto tensión hilo va hacia atrás y tiro y voy a continuar tejiendo en este caso voy a comenzar a cerrar mis vueltas acortadas y las voy a cerrar primero del lado del frente y después del lado del dorso aquí yo voy a tener que ajustar siempre mi tensión y voy a tener que ir tejiendo estas vueltas acortadas respetando la puntada aquí veo todos puntitos derechos entonces voy a tejer estas vueltas derechos entonces voy a tejer estas vueltas acortadas también como puntos derechos punto normal se teje tal y como lo hacemos siempre lo importante es la vuelta acortada eso es lo que yo quiero que ustedes vean tejo los puntos normales como derecho pero cuando llegue yo a la vuelta acortada yo voy a tener aquí un hilo y un punto hilo y punto eso es lo que yo necesito ver cuando yo veo el hilo y el punto es porque estoy en una vuelta acortada aquí para rematar o cerrar esta vuelta acortada voy a tener que tejer las dos cosas como si fueran una o sea yo veo la puntada del derecho atravieso los dos el hilo y el punto tengo que atravesar los dos y los voy a tejer como si fueran derecho porque eso es lo que yo estoy viendo aquí en el frente y ahí este hilo se va a acomodar y me tiene que dar como una puntada perfecta repito punto normal se teje como derecho punto normal se teje como derecho quiero ir a las vueltas acortadas acá tengo hilo punto hilo punto es fácil reconocer la vuelta acortada no solo por este doble hilo o este nudito que yo veo sino porque también voy a tener un huequito o un espaciado más grande entre punto y punto aquí nuevamente hago lo mismo tengo que tejer las dos cosas como si fueran uno entonces miro mi puntada veo que es un derecho atravieso los dos y los dos los tejo como derecho así hasta llegar al final punto lo tejo de manera normal vuelta acortada es lo importante y lo punto y lo punto y lo punto atravieso los dos siempre verifiquen que atraviesen los dos y los dos los tejemos como uno ahora sí yo voy a llegar hasta el final aquí estoy cerrando todas mis vueltas acortadas y siempre se cierran primero de un lado y después del otro aquí giro en esta pequeña muestrita yo he cerrado los primeros puntitos de las vueltas acortadas pero si ustedes recuerdan yo hice vueltas acortadas en ambos lados lo cual significa que todavía voy a tener vueltas acortadas de este otro lado aquí se ven claramente por estos pequeños nuditos entonces yo qué voy a hacer voy a ir tejiendo respetando la puntada hasta llegar a las vueltas acortadas del otro lado primer punto lo paso sin tejer y voy respetando la puntada de los siguientes puntos aquí veo mi primer vuelta acortada se ve este espaciado más grande y se ve el pequeño nudito ¿qué tengo que hacer primero? tejer los primeros dos puntos que son normales y los tejo como revés porque esa es la puntada que estoy viendo nuevamente cuando llegue a la vuelta acortada me voy a encontrar con lo mismo hilo, punto, hilo, punto eso es lo que yo voy a tener en mi vuelta acortada y recuerden que yo dije para cerrarla tengo que tejer las dos cosas como si fueran uno pero lo importante aquí es ver la puntada entonces eso es lo que yo voy a tener que hacer si veo revés tengo que tejer mi vuelta acortada como revés también hilo va hacia adelante siempre respeto el movimiento del hilo y aquí voy a atravesar los dos tengo que atravesar el hilo y el punto los dos es lo que yo voy a buscar y los tejo como si fueran revés y ahí cierro mi vuelta acortada nuevamente tengo dos puntos normales los tejo de manera normal vuelta acortada veo lo que sería el hilo o la lazada que genero y el punto veo este doble espaciado y yo tengo que tejer los dos como si fueran uno para cerrarlo respetando la puntada entonces hilo hacia adelante atravieso los dos siempre es así y los tejo como si fueran uno aquí tengo un punto normal vuelta acortada nuevamente doble espaciado hilo, punto, hilo, punto hilo hacia adelante porque estoy realizando la puntada del revés tengo que tejer los dos como si fueran uno y voy a atravesar el hilo y la puntada y tejo los dos como si fueran uno ahora ya cerré mi última vuelta acortada llego hasta el final voy a acomodar esto un poquito aquí van a ver que parece que mi muestrita tiene una pancita en realidad porque es esto aquí como estoy trabajando con la parte de la aguja que es recta las vueltas acortadas bien no se van a apreciar entonces cuando las voy a notar cuando yo mueva el cable ahí claramente puede verse la vuelta acortada que en realidad parece una pequeña manguita eso fue lo que yo he realizado aquí con estas vueltas acortadas van a ver aquí en mi muestrita que las vueltas acortadas alemanas no se notan en realidad ninguna vuelta acortada debería de notarse si ustedes la realizan correctamente tiene que parecer un tejido normal claramente puede verse de los dos lados que mi tejido se ve bien eso es lo que yo necesito para poder realizar todas estas muestritas que estoy generando en lo que sería nuestro canal es importante que las vueltas acortadas no se vean así siempre se va a ver mi tejido perfecto en este caso las vueltas acortadas que nosotros hemos reforzado son las vueltas acortadas alemanas espero que este tutorial les haya gustado les sirva y nos veremos la próxima